Para la despedida vamos a presentarles a Oreo, es una perrita Pomsky, es una mezcla de Pomeranian con Husky que ayuda en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros del edificio colapsado en Surfside. Su dueño es Moisés Soffer, un voluntario de la Organización Cadena Internacional Judeo Latinoamericana. Oreo está especialmente entrenada para encontrar sobrevivientes, al ser una perra relativamente pequeña, pues tiene ventaja al buscar entre los escombros. Con esta noticia nos vamos, pero regresamos a las 10 a continuación. A fondo. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.